Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a la clase de teoría de la incertidumbre y acidez. Ya inicié la grabación y voy a compartir pantalla. Bien, veo conectados a seis personas. Bienvenidos a Juan Camilo. 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 Juan Camilo. Bienvenidos a Juan Camilo. Bienvenidos a Juan Camilo. Bienvenidos a Juan Camilo. Bienvenidos a Juan Camilo. 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 quiere que le envíe retroalimentación personal, así no haya salido elegido, lo puedo hacer también. Entonces, sepan que si lo tenías contemplado. Ah, bueno, profe. Muy bien. Bien. Entonces, vamos a dar inicio a continuar las clases de RStudio. Esperemos contar con mejor suerte en la transmisión de la velocidad del internet hoy. Estoy abriendo RStudio. RStudio. Y veamos, no sabíamos que hablar la vez pasada en este grupo. Recuerdo que hicimos unos ejercicios de Dobro 2016. Así se dice, o sea, que alcanzamos a ver creación de vectores en instrucción de los elementos. Y creo que parábamos ahí. Continuamos a partir de ahí. La generación de números pseudo aleatorios. Creo que alcanzábamos a hablar de esto. Que los números aleatorios eran aquellos que tenían igual probabilidad de aparecer sin tener en cuenta el número de veces que habían aparecido antes. Y lo que vamos a explicar hoy, tal vez no lo vimos la vez pasada, es cómo se hacen esos generadores y en qué consiste el comando semilla y el comando sample. Bueno, eso ya lo habíamos visto en este grupo. El comando sample, recuérdenme, si lo alcancé a explicar, escríbanme por ahí en el chat. Ah, ya se conectó, ahora van nueve conectados. Vamos a ver dónde fue que quedamos la vez pasada. Todas las sesiones grabadas las pueden conseguir en los enlaces de YouTube que he ido subiendo en Sabio. Vamos a ver la última cual fue. Listo, déjenme refresco exactamente el punto en el que acabamos. Y comienzo desde ahí. Tenemos bastante tiempo hoy. Ojalá la señal de internet nos acompañe hoy. Gracias. 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 gris. Sale la letra x. dice size. Y luego. nos da dos opciones. replacement y Back bang. y pro. de todas esas. las únicas. dos esenciales. son la x. y size. entonces cuando escribíamos el vector se representaba la x y cuando escribíamos el uno que se representaba el site esta es la forma larga el comando está en la forma abreviada uno no tiene por qué escribir lo que está haciendo cada elemento de la sintaxis uno tiene que especificar que este es x o que este es size porque el programa lo infiere a partir de la posición de los elementos como este fue el primero que escribimos el programa ya infiere que ese es el x y como este fue el segundo el programa deduce que fue size entonces yo todo el tiempo voy a usar las formas largas pero sepa que con la práctica uno termina migrando a escribir todo en r con las formas abreviadas y ante la duda de que a uno se le olvide que es cada cosa de la sintaxis uno hace ese truco de pulsar de posar el cursor aquí en esta parte y el este recuerda el orden de las cosas ahí yo por ejemplo si viendo que primero a x y luego viene size y luego vienen dos opciones que son como su palabra lo dice opcionales entonces esto es como equivalente a esa pregunta que a veces uno hace para otra persona que le dice dime un número aleatorio que vaya del 1 al 10 eso es eso es lo que hace este comando si uno quisiera decirle no ahora dime dos números aleatorias del 1 al 10 esta sería la forma de escribirlo con un 2 si vemos que el segundo número pueda repetirse del primero que dijeron en el primer intento uno le pone tigre place igual entonces me aparecen dos números aleatorios del 1 al 10 no sé si lo hicimos la vez pasada pero uno podría crear un dado virtual vamos a repetir el comando sample escribiendo aquí adentro unos parámetros uno puede simular un dado simular el resultado de lanzar un dado de 6 que puede tener 6 posibles resultados si es un solo dado entonces escribimos un 1 de este lado y las opciones posibles que pueden salir en el lanzamiento de un dado vamos a escribir la forma larga por hoy las opciones posibles el x el lanzamiento de un dado es el vector 1 6 entonces ahí lancé el dado virtual me salió un 1 cada vez que lo hagas de manera diferente me va a salir otro resultado la probabilidad de que salga cada uno de esos valores no la estoy especificando el programa pero estamos diciendo que con sample cada elemento de ese vector tiene igual probabilidad de ocurrir o sea que la probabilidad es de un sexto ahora si quisiéramos simular dos el lanzamiento de dos dados simultáneamente también lo podemos hacer piensen ahí 30 segundos como lo haríamos y ya les muestro apliamo heute el puesto de un solo Se adivinaron bien, entonces el x sigue siendo el mismo c-valor de cada dado, pero lo que va a cambiar ahora es el size. Y si queremos que el resultado del primer dado quede válido para el segundo lanzamiento, es decir, que haya muestreo con reemplazo, se le añade la opción, comma, replace, igual, true. Quiere decir que cuando no la escribíamos acá arriba de esa opción, era como si implícitamente por defecto estuviese marcada replace, igual, false. Cuando uno no marca la opción, es como si estuviera replace, igual, false. Por defecto no hay muestreo con reemplazo. Para que quede clara esa noción, vamos a ponerlo primero con false y lo lanzamos varias veces. Noten que los resultados están saliendo acá abajo en la consola. Cada vez que lo ejecuto salen dos datos, 4, 6, 3 y 2, 1 y 2, x y 4. Nunca vamos a tener dobles porque al salir el 5, por ejemplo, lo que va a hacer el programa es que en el siguiente lanzamiento, el conjunto de resultados posibles va a ser ahora este. El 5, al salir en el primer lanzamiento, quedó como invalidado para el conjunto de posibles valores que pueden salir después. En cambio, aquí con replace, igual, true, vamos a correrlo varias veces. En algún momento, eventualmente, voy a llegar a un doble. Aquí me salió un doble 6. Prueben ustedes también en sus RG Studios varias veces hasta que les salga un doble. Y eso lo que significa es que el segundo valor, el primer valor que salió, se reemplazó y quedó otra vez la lista completa del 1 al 6 cuando hicimos el segundo, la extracción del segundo número aleatorio. Así se puede simular el lanzamiento simultáneo de dos dados. Vamos a simular ahora un baloto. Vamos a escribir aquí un x y aquí un size. Como ejercicio intentemos simular un baloto. Es decir, recordemos cómo funciona lo del baloto. Son números del 1 al 43 y se eligen 5. Las 5 primeras balotas salen de una gama de posibles valores del 1 al 43. Los números del 1 al 43. Para los que no lo tenían presente, el último número del baloto sale en cambio de los números del 1 al 16. Entonces, con este comando de la línea 13, estoy obteniendo o simulando las 5 primeras balotas. Mientras que con este estoy simulando la última balota. ¿Por qué? Por las reglas especiales que tiene el baloto electrónico. ¿De cuáles son los números posibles que pueden salir? No le pongo reemplazo porque como estas son balotas, el sistema consiste en que cuando ya sale una, literalmente sale la balota y no puedes tú volverla a meter para elegirla de nuevo. No, no se puede repetir. No puedes tener una combinación 1, 1, 1, 1, 1, 1. Porque el 1 que sale en la primera intento ya queda por fuera de las balotas. Entonces, por diseño, ese es un juego. Un juego de azar sin reemplazo en el muestreo. Quisiera que me saliera a la lista combinada. Puedo hacer uso de ese comando C que habíamos visto en algunas clases anteriores. Y le meto dos elementos. Una lista de dos cosas. En la primera voy a tener las cinco balotas aquí. Y en la segunda la última balota. Esto que estoy haciendo acá se llama anidar comandos en R. Para que visualmente quede más claro, voy a separarlo un poco. Entonces, miren la línea 16 y notarán que existe un anidamiento porque tengo dos comandos adentro de la línea 16. Este, este y este. Otro programador pudo haber escrito un paso intermedio donde decía crear un objeto que fuera el primero. Las primeras cinco balotas. Crear un objeto que fuera las otras. La última balota. Y al final. Separado por coma puedes poner los dos elementos. Entonces, noten la diferencia entre la línea 21. Donde yo hice unos pasos intermedios. De lo que en matemáticas se llama reemplazo de variables. Y tengo una variable auxiliar A y una variable auxiliar B. Visualmente hacen que esta línea de comandos sea muy fácil de extender. Y que yo pueda tener un orden donde cada cosa que creo en R la he puesto en líneas independientes. Este estilo de hacer programación es válido, pero tiende a tener muchas líneas de código. Entonces, algunos programadores, algunas personas que saben de R lo consideran ineficiente. Y se van de una vez a escribir las cosas de este modo. Como en la línea 16, donde está todo anidado. Y uno se puede perder en los paréntesis. Y no tanto, porque es una anidación de dos niveles. Pero cuando se haga con 3, 4, 5 y más niveles, es bastante difícil entender los códigos. Pero es eficiente. Para que lo tengan presente. Pero estábamos hablando del comando sample. Y no hemos ejecutado este valor todo electrónico. Vamos a hacerlo. Ahí salió, por ejemplo, esta combinación. Noten que los cinco primeros valores salen de números de 1 al 43. Mientras que el último sale de números de 1 al 16. Y el vector final fue una combinación. Por eso usé el comando C. C te combina esto. Es esto. Con un espacio. Seguido de esta parte. Que es este. Me exige el comando sample. Por favor, si tienen alguna pregunta. Escríbanla en el chat o háganla por el micrófono. Tienen unos segundos. Porque el builders. En el hablar de los datos. No. 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 Bien, continúo. Entonces la sintaxis de ese comando sample es, primero se escribe la X, que es el vector, en este caso de clase 1.6. Tamaño, el tamaño de cuántos números voy a extraer de ese vector 1.6. Y la opción de reemplazo que por defecto me aparece false, si no escribo nada, el programa entiende que no quiero reemplazo con muestreo y que si la escribo explícitamente replace igual true, ahí sí me cambia a un reemplazo con muestreo. Ejecutemos por ejemplo esta que aparece acá, que me dice que me simula 10 lanzamientos de un lado con reemplazo. Bien, lanzamiento de un lado y ahí es reemplazo, porque miren que hay valores que han salido repetidos. Bien, sigamos ahora con la simulación de distribuciones de probabilidad, sección 4.3 de sus notas de clase. Cuando uno genera números aleatorios en R, no solamente puede decirle al programa que quieres que cada uno de los elementos del vector tenga igual peso, sino que podría decirle que te saque los números aleatorios de una distribución de probabilidad. Es esta parte de acá. Los números aleatorios no necesariamente deben tener igual probabilidad, sino que lo que los hace aleatorios es que sean elegidos por muestreo de una función de distribución de probabilidad. Entonces, vamos en este curso a enseñar estas cinco distribuciones de probabilidad. Y el hecho de que tú hagas un muestreo aleatorio de cada una de estas, te producen unos números que son aleatorios, pero que no tienen igual probabilidad de ocurrir, sino que tienen la probabilidad de cada una de estas distribuciones. Vamos a ver hoy dos, vamos a ver la dinamidad y la coasón, y con eso terminamos. Recordemos qué son esas distribuciones, la teoría. Digo recordemos porque en algunos cursos de estadística esas cosas se explican. Pero vamos desde cero. Desde cero, una distribución Bernoulli es aquella que tiene dos posibles estados de la naturaleza. A uno lo llamamos el estado de la naturaleza cero, que representa un fracaso. Y al otro lo llamamos un 1, que representa un éxito. Aquí tengo un ejemplo. Por ejemplo, el semestre pasado vimos una vez que era la respuesta a la pregunta ¿Ha visto usted videos de YouTube Germán Garmendia? Claramente, para responder esa pregunta, solo hay dos respuestas posibles. Por lo tanto, hay dos estados de la naturaleza. Recuerden esa expresión del primer corte, el estado de la naturaleza. Que sí haya visto los videos o que no los haya visto. Por lo tanto, de forma natural, si uno tiene una encuesta y una base de datos con este tipo de preguntas, de forma natural, esa variable se va a distribuir como una Bernoulli. De hecho, cuando lo preguntamos en una muestra de 18 estudiantes el semestre pasado, encontramos que el 78% de ellos conocía o había visto videos de ese YouTuber, mientras que el 22% no lo conocía. Aquí, a estas personas en esa base de datos le pondríamos un 1 y a eso les pondríamos un 0. Vamos a hacerlo para que ustedes lo vean. Gracias. 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 Nos vamos a ver. Escribir un comando que se llama R vino. Escribimos la sintaxis que nos sopla R estudio cuando usamos el cursor recuerden entre la última letra del comando y la primera del paréntesis me dice que hay que escribir n hay que escribir size y hay que escribir pro que es cada cosa. n es el número de personas encuesta que yo quiero simular dijimos que queremos simular a 18 personas aquí está repito en este cuadro excel los de acá son personas verdaderas de carne y hueso que se me ha pasado respondieron esos cero y esos unos esto significa no lo conozco esto significa si lo conozco esto lo puedo borrar era para ilustrar que se podía cambiar el orden y las personas que están aquí del lado derecho son simuladas entonces quiero 18 en 6 lo que vamos a escribir es un 1 siempre que uno quiera simular una bernoulli como lo está haciendo con un comando que no es la bernoulli sino en la bernoulli tiene que escribirle en 6 un 1 que representa el número de ensayos el número de veces que les voy a preguntar a estas personas si lo conocen si no lo conoce quiero preguntarles una sola vez entonces escribir usáis igual a 1 y la probabilidad se refiere a la probabilidad del éxito que dijimos según en la encuesta que la probabilidad de encontrar a alguien que si lo conozca es del 78 por ciento lo vamos a escribir acá pero no vamos a escribir el 78 sino la versión de proporción va de 0 a 1 y que es 0,78 un sofá en inglés el separador de decimales siempre es el punto no la coma ustedes verán que mi nota de clase yo uso mucho la coma bueno aquí no pero en el sofá siempre hay que usar de separador de decimales el punto ya tengo los tres elementos sintácticos de ese comando de reino lo puedo escuchar pero adivinar qué es lo que me va a salir me van a salir un montón de unos y ceros de ese estilo algo así me van a salir 18 resultados de unos y ceros qué significará ya lo vamos a ver los resultados de la encuesta para esas 18 personas ficticias ahí me salió este vector y significa que simulamos a una persona que a la encuesta de la de diciembre si lo conocía la persona 2 si lo conocía la 3 no lo conocía la 4 si lo conocía y así sucesivamente entonces ese comando no lo dijimos pero salió de la combinación de dos partículas una se llama el prefijo y otra se llama el sufijo la parte de la letra R se llama el prefijo y la parte de vino se llama el sufijo como en el español cuando uno tiene palabras compuestas por ejemplo la palabra a ver una palabra compuesta que tenga aquí hay uno antinatural aquí hay uno antinatural en el español tradicional en la lengua española antinatural tiene una composición de dos partículas la primera es anti que es el prefijo y la última es natural que es el sufijo del mismo modo del mismo modo cuando yo estoy escribiendo acá arriba R binom esto es una composición de un prefijo R y un sufijo binom la parte binom me representa que estoy en el mundo de la distribución binomial y si somos más específicos binom con size igual a uno estoy en el mundo de una distribución Bernoulli es decir las personas que crean estos software no crean nunca una Bernoulli en el sentido de que tú pongas un R Bernoulli sino que como que saben que la Bernoulli es un caso especial de la binomial entonces ajustando la binomial con un size igual a uno como hicimos acá uno llega indirectamente a simular una Bernoulli si les estoy hablando en chino la Bernoulli es eso que estábamos diciendo de variables que tienen dos posibles resultados como la del YouTube mientras que la binomial uno modela N ensayos Bernoulli una repetición una combinación de esos experimentos en los que hay solo dos posibles resultados entonces vamos a hacer algunos ejercicios ejercicios con esta binomial voy a limpiar todo recuerden los atajos de teclado para limpiar la consola control L vamos a la sección 1.4 de la nota de clase y hagamos uno de los ejercicios ejercicio 29 notas de clase nos dicen ejecuten mil simulaciones de una binomial con seis ensayos y probabilidad de éxito P igual a 0.6 bien me lo copié acá para que se vea mejor recuerden que si quieren que R no se los ejecute sino que lo asuma como un comando tienen que anteceder la línea con un símbolo numeral ahí queda escrito ejecuten mil simulaciones de una binomial con seis ensayos y probabilidad de éxito P igual a 0.6 la simulación de valores de estas distribuciones se hace con el prefijo R y como el enunciado me dice que quiere una binomial le pongo binomial a la segunda parte así comenzamos luego le digo al software que me sufre que tiene que ir ahí adentro miren que posee el cursor entre la M y el paréntesis y se despliega esa pista que me dice que ahí adentro tiene que haber tres números en el size y plot entonces mirenlo durante voy a dejarlo aquí mostrado mirenlo durante un minuto y traten de inferir que va en N que va en size que va en pro a partir del enunciado y Gracias. 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 ¿Se adivinaron bien? En la primera parte, N, son las mil simulaciones que hicieron. En SAIS, estoy en una binomial, una binomial, o sea que no tengo que poner uno, y el enunciado me dice que son seis ensayos, entonces SAIS es el 6, y la probabilidad es la del éxito, el enunciado me daba ya la del éxito, 0,6. Si me hubiese dado la del fracaso, sacaba el complemento, y lo escribo con separador decimal en punto. Ahí me aparecen en el computador, en la parte de la consola, 1000 simulaciones de esos seis ensayos. Interpretemos, por ejemplo, este número 5. Quiere decir que para la primera persona simulada, de las 1000, al ejecutarse seis veces los ensayos de 1 y 0, 1 y 0, 1 y 0, 6 veces consecutivas, 5 de ellas salieron en éxito, y 1 en fracaso. Para la persona 2, 3 de las 6 salieron en éxito. Es decir, que estos son ya la sumatoria de esos Bernoulli. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada persona puede tener un 0 o un 1. En los seis ensayos. Por ejemplo, para la persona 5, sabemos que de los 6 ensayos, 5 le salieron en un 1. ¿Pero que pudo haber pasado esto? Que en los ensayos 1 al 4 le salieron éxitos, que en el 5 le salieron en un fracaso, y que en el 6 le haya salido un éxito. O cualquier combinación que me haya dado 5 éxitos en este 6. Eso es lo que significa este 5 de acá. Entonces, como estos fueron varios ensayos, se llama binomial, no ver nulo. ¿Qué preguntas tienen sobre este ejercicio 29 de simular valores de una vez nulo? Estaba la solución. 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 Ok, continúo. Vamos a hacer ahora este ejercicio. Ejercicio 30, densidad de una binomial. Vamos a hacer ahora este ejercicio. Entonces necesitamos simularlo. Como no nos piden que simulemos los valores, sino que hallemos las probabilidades. No voy a usar el prefijo R. El prefijo R me simula los valores. Me simula los ceros y los unos. El prefijo de me haya probabilidades. Me simula probabilidades. Valores entre cero y ciento. Entre cero y uno si estudié. Bueno, pero no copiemos listo para que no piensen que son los fracasos de los gritos. Simula probabilidades es que me haya la probabilidad de que salgan tantos éxitos en tantos ensayos. Entonces este ejemplo del enunciado ejercicio 30 requiere que use más bien este prefijo. ¿Con cuál sufijo? Pues todavía estoy en Bernoulli repetidas y las Bernoulli repetidas son binomiales. Y las binomiales se simbolizan con el sufijo binom. Entonces la partícula que tengo que combinar para tener mi comando es de y binom. Le digo a R que me soplee que va en la sintaxis y ahí va un X, un size, un prop y una opción lock igual a los fondos. Voy a escribir solo los tres primeros. X, size y prop. Parece mucho a R y no porque los dos últimos elementos son los mismos, size y prop. También estaban en R y no. Ahora estamos en de binom y de binom no tiene en la primera parte el N, sino que lo reemplaza con un X. De resto, estos elementos cumplen las mismas funciones. Voy a buscar en el enunciado. Busquemos en el enunciado, por favor. ¿Cuál es la probabilidad de éxito de ese ejemplo? Si quieren primero lo leo. Una empresa compra transistores en lotes. ¿Cuál es la probabilidad de que se examinen cuatro transistores consecutivamente y salgan dos éxitos exactamente? Para este ejemplo, éxito es igual a que el transistor salga dañado. Piensen que hay una caja que tiene unos chips, unos transistores. Tú eres la empresa que está certificando la calidad de esos transistores. Lo sacas de uno en uno de la caja y a medida que lo sacas, las notas con un cero cuando sale bueno y con un uno cuando sale dañado. Este es un buen ejemplo de que la asignación del uno y cero es arbitraria porque no necesariamente es positivo o que salga el transistor dañado. No debería ser un uno. Estamos poniendo el bueno en el cero y el malo en el uno. Eso es perfectamente válido. Y lo vas a hacer cuatro veces. Vamos a extraer cuatro transistores de la caja y a cada uno de esos cuatro transistores le vamos a notar un cero o un uno. Cada transistor, el ejercicio de revisar cada transistor individual es un experimento Bernoulli con dos posibles estados de la naturaleza. Pero cuando te preguntas por la ejecución secuencial y consecutiva de este experimento Bernoulli, se traje en una binomial. Una binomial con cuatro ensayos. Quieres preguntarte cuál es la probabilidad de que salgan dos éxitos en esos cuatro ensayos. Por lo tanto, ahí tenemos todos los elementos. Tenemos el size. Tenemos el dx. Y la probabilidad no es la de cada, el éxito en cada Bernoulli de esas, que nos dice el enunciado que es de 20%. La forma de proporción de escribir un 20%. Entonces, este ejercicio que se ve mucho en estadística y que es una pesadilla hacerlo manualmente, les voy a mostrar la fórmula. Lo hiciera a mano, como nos lo acostumbran a pedir los profesores de estadística. Tienen que hacer estas fórmulas donde tienen unas, lo que se llama esto, una fórmula de combinación y elevar unas cosas a los exponentes. Y aquí está la matemática. En cambio, cuando uno tiene un software estadístico y lo sabe de simular, solo es cambiarle los valores a los parámetros, en este caso tres veces, con prop, con size y con x. Lo ejecuta y te dice 0,1536 que la interpretación es que cuando yo reviso consecutivamente cuatro transistores de esa caja que estoy examinando, la probabilidad de que dos de esos cuatro transistores salgan malos, salgan defectuosos es del 15,36%. Sí, cuando lo hacen una vez con el primer ensayo, cuando lo hacen una vez con el primer ensayo, línea 13, puede salir un 1 que es que el transistor no está dañado, perdón, que sí está dañado, o un 0 que es que no está dañado. La probabilidad de que salga el 1 en ese experimento individual es del 20%. Pero eso no es lo que me está preguntando la binomial. La binomial me dice, si ejecuto cuatro veces el experimento consecutivamente, ¿cuál es la probabilidad de que encuentre en alguno de estos cuatro? Dos, unos. Y esa, la respuesta a esa pregunta es este 0,1536. Entonces, Bernoulli. Bernoulli, 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 y todo en conjunto es una binomial. Si se resuelve el ejercicio... Vamos a volver... Si se resuelve el ejercicio... ¿Qué preguntas tienen sobre cómo solucionamos ese ejercicio técnico? Densidad de una binomial. A esa probabilidad se le llama la densidad. Es el término técnico estadístico. A ese 0,1536 se le llama la densidad y por eso se usa el gráfico D. ¿Qué preguntas tienen sobre ese ejercicio? Gabriela, ¿podría repetir qué significa el ejercicio técnico estadístico de la base 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 de la base? ¿Cómo explicar 0,15? Si en las notas de clase está... La interpretación tenemos que vamos a leer... Si se entendió el enunciado... Vamos a leerlo de nuevo. una empresa compra transistores en lotes ¿cuál es la probabilidad de que se examinen cuatro transistores? es decir, que el lote tiene cuatro bueno, puede tener más de cuatro, pero tú seleccionaste una muestra de cuatro de ese lote ¿cuál es la probabilidad de que se examinen cuatro transistores consecutivamente y salgan dos éxitos exactamente? cada ensayo se distribuye como una Bernoulli con un éxito ocurriendo con probabilidad de 20% y un fracaso con probabilidad de 80% para este ejemplo, éxito es igual a que el transistor salga dañado como el resultado después de hacerlo en un computador porque no lo quisimos hacer a mano es 0,1536 la interpretación es la siguiente existe una probabilidad de 15,36% de que en cuatro exámenes a transistores se obtengan exactamente dos éxitos, es decir, dos transistores defectuosos ok, profe, gracias otra pregunta en el caso siempre de o sea, de utilizar R siempre se coloca la probabilidad de éxito como por ejemplo ahí nos dicen que el éxito ocurre con una probabilidad del 20% entonces siempre se coloca la de éxito ¿no? no la de fracaso si en el software se pone siempre la de éxito si el denunciado no te la diera y te diera la de fracaso tendrías que convertirla a éxito con el complemento por ejemplo si te dijera solo esta tú no vas a meter el 0,8 te toca restarle restarlo de 1 y meter ese complemento acá bien esta probabilidad repasemos una cosa que vimos en el primer corte ¿cómo sabemos si esta probabilidad es alta baja o moderada? nos vamos a una tabla que teníamos por allá en el primer corte y miramos en qué rango cae ese 0,1536 sí para decirle a nuestro jefe cuando nos hizo esta pregunta si esa probabilidad es alta o baja vamos a ver ¿cuál está esa tabla? en el cuadro 1.1 de la página 13 cada vez que quieran interpretar algo que nos dé en este curso apóyense de esta tabla que es tomada de esta fuente que aparece ahí que nos permite convertirle al lenguaje natural o sea el español esos números que estamos apareciendo del 0 al 100 por ejemplo un 15 cae en esta categoría entonces no es solo decirle al jefe que hubo una probabilidad de 15,36 sino de añadirle el adjetivo en lengua natural en español improbable es improbable encontrar en esos cuatro exámenes de transistores dos transistores dañados Juliana Juliana abandonó la conversación Juliana no abandones la conversación bien bien vamos a continuar eso era todo lo de la binomial es una de las seis distribuciones que estamos aprendiendo a simular en R le dimos dos prefijos le dimos el prefijo R y el prefijo D nos faltaron por ver el prefijo D y el prefijo Q no son tan importantes con la binomial entonces no es necesario explicarlo cuando lleguemos a la uniforme y a la normal ahí siguen los cuatro prefijos completos para la binomial solo vimos el R y el D seguimos con la distribución Poisson se escribe Poisson pero eso es francés entonces lo pronuncian Poisson si no no se pronuncia la N final y comencemos con a la Poisson solo vamos a ver el prefijo R vamos a las notas de clase para recordar que es eso de la Poisson ¿cuáles fenómenos de la vida real se distribuyen como una Poisson? son aquellos que uno describen un intervalo y ese intervalo debe contener subintervalos que son iguales y que deben cumplir estas tres características que la probabilidad de que ocurra un éxito sea constante en todos los subintervalos de que no haya más de un éxito en cada subintervalo y que los éxitos sean independientes en español entonces que es un enredado vamos a poner este ejemplo supongo que estamos hablando del número de seguidores de Instagram número de seguidores nuevos de Instagram semanales y tenemos aquí la semana uno, dos, tres, cuatro este es el mes de abril abril tiene cuatro semanas la semana uno, la otra, tres, la cuatro una persona acaba de crear su cuenta de Instagram o Instagram no sé cómo se pronuncia y en cada semana uno contabiliza cuántos seguidores nuevos le llegaron a la cuenta como la cuenta es nueva estos son los primeros 15 seguidores eso de pronto es muy alto vamos a bajarlo a 10 seguidores nuevos seguidores nuevos en la segunda semana 10 en la tercera y 10 en la cuarta lo que pasa es que estos son promedios para que tengan un promedio de 10 en cada semana una forma de garantizar que el promedio sea 10 es escribir 10 en todas las semanas y esto cumple con las características de una cuarta porque son contiene múltiples subintervalos aquí están los múltiples subintervalos cada subintervalo tiene igual duración si la primera semana dura 7 días la segunda dura 7 días y así sucesivamente no puede haber más de un éxito en cada subintervalo bueno ahí si lo estaríamos violando hay que revisar si ese se cumplió los éxitos deben ser independientes sí bueno no ni tanto porque cuando una cuenta tiene más seguidores hay más probabilidad de que la sigan es más probable que uno siga a Cristiano Ronaldo porque ya es una persona célebre estamos medio violando el supuesto 2 y el supuesto 3 entonces no es estrictamente una acuasión pero supongamos que si lo cumple y lo que queremos ver es que necesitamos para simular esa acuasión un parámetro largo que es igual al promedio de nuevos seguidores semanales promedio quiere decir que pudimos haber llevado el mismo resultado por un 15 un 5 un 12 y un 8 sí a pesar de que en ninguna de las 4 semanas de abril esa persona tuvo 10 seguidores su banda es 10 ¿y dónde salió el 10? es el promedio de seguidores nuevos semanales entonces esto es una persona de la vida real supongamos que llegó a tener en abril ¿cuántos seguidores? 40 seguidores y su distribución semanal fue 15, 5, 6 y 8 de nuevo si quisiéramos simular a esta persona de forma ficticia que no fuera una persona de carne y hueso sino una simulación yo puedo escribir aquí en esa parte de la derecha los valores simulados en esa parte de izquierda los valores reales ¿cómo lo hago? me tengo que ir a un software me tengo que ir a un R un RStudio y voy a usar el comando de reposo la abreviación no hay que escribirlo completo sino que la abreviación es RPOIS y se ponen los parámetros que quiera poner ahí ¿cómo obtengo la pista? pues ya sabemos que uso el cursor aquí entre la S y el paréntesis me dice que solo es un comando sencillo vean solo tiene dos parámetros N y Lambda es un comando random values to record. Ok, quiero simular y quiero las cuatras. Dando el promedio de nuevo seguidor, quiero que sea el 10, eso sí lo sé. La persona simulada también es el promedio 10. Ese es el parámetro y el n es este valor, 4. Cuando ejecute ese comando. Es el promedio de esta persona también tiene 10. ...semanal, pero los valores que el contador fueron 6 en las primeras semanas. 10. ... 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 y traten de inferir la respuesta si tienen el estudio abierto tienen un minuto y 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 bien entonces si lo adivinaron bien lambda es ese parámetro que nos dice el enunciado o sea que vamos a escribir el 0,2 aquí con separador decimal, perdón punto y el n son el número de simulación entonces entonces que significa que en promedio en cada unidad de tiempo si era semanas como nuestro ejemplo en cada semana aparece en 0.2 clientes nuevos o 0.2 llamadas nuevas o 0.2 seguidores nuevos de instagram, cualquier característica de una variable de intervalos y de subintendencia y lo estamos repitiendo para mil personas, perdón para mil periodos de tiempo y aquí está la simulación de esas mil de esas mil personas, de esos mil periodos del tiempo eso es la clase de hoy, vimos la Bernoulli, la binomial y la Poisson, vimos tres distribuciones y para la próxima clase vamos a revisar si hay alguna comprobación de lectura y para la próxima clase el lunes a las 7 de la mañana deben hacer una comprobación de lectura la voy a subir a SAVI no la he puesto en su grupo pero ya aparece en el grupo B se la voy a mostrar el lunes el lunes les va a aparecer esto en la semana 13 esta imagen es del otro grupo no lo ven todavía en su grupo y entonces la clase consiste en que ustedes entran, realizan ese quiz y de todas maneras yo voy a estar conectado en Teams si tienen alguna pregunta después de que terminen el quiz se pueden meter a la reunión y me hacen preguntas como si fuera un horario de atención pero clase como tal no va a haber para el siguiente tema que sería el miércoles de la semana entrante revisen por favor la sección 4.3.4 de las notas de clase recuerden que R si no se practica a diario se olvida se oxida entonces traten de aquí al miércoles de la semana entrante de echarle un ojo a esta distribución cuya lógica va a ser la misma prefijo y sufijo en el sufijo ya no van a poner binom ni voice sino que van a escribir un if entonces den una mirada traten de hacer el ejercicio 32 y el ejercicio 33 a ver como les va bien esto era la clase de hoy vamos a abrir un espacio de preguntas si las hay leandra la lectura está en la plataforma vamos a ponerla de una vez para que no se me olvide hertz 1964 denme un segundo y 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 Ah, sí, ya la lectura aparece en la semana 11. Es un PDF que se llama Hertz 1964. Lo que no he subido, no sé por qué no lo he hecho en este grupo, es el quiz en línea. Es un quiz de sabio que se califica automático sobre esta lectura Hertz 1964. La voy a abrir para que veamos el título. Eso pesa el 25% de la nota del tercer corte. La nota del segundo corte voy a tener un borrador en Excel el lunes para que ustedes lo revisen. Lo voy a subir a sabio. Y la lectura del tercer corte es esta. Análisis de riesgo en inversiones de capital. Está en inglés. Le escribió un autor muy famoso en ese tema que es David Hertz. ¿Qué otras preguntas? ¿Qué preguntas tienen? Bien, si no hay preguntas vamos despidiéndonos y cerrando la grabación y todo esto. Voy a dejar de compartir pantalla. Porque hay que detener la grabación. Bien, hasta luego. Gracias. Que les vaya bien. Chao. Detener la grabación. ¡Gracias! Y ya está. ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.